Y la obra está prevista con los proyectos que tenemos redactados, tanto de instalaciones como de alumbrados, alicatados, enfoscados, etc., pues en cinco o seis meses. Cumplir con este cronograma es para Eugenio algo factible, porque la rehabilitación del islote de la Fermina es una prioridad en la que también está involucrado el Ayuntamiento de Arrecifer. Hay que reconocer también, cuando las cosas se hacen bien, que en este proyecto, lo han visto desde el principio, han sido valedores del mismo y se han puesto las pilas para que los permisos se hagan en tiempo y forma y eso hay que reconocerlo cuando es así. De esta imagen de deterioro se pasará, por ejemplo, a esta otra, gracias a la inversión de más de un millón de euros que se destinarán de los fondos de desarrollo de Canarias. El futuro de este espacio nos lo explica el propio consejero. Tendremos una zona de uso público, con las piscinas, con las jardines arregladas, con esa pequeña cafetería para poder ir a degustar un café o hacer un evento, pero también tendremos otra parte en la que se pretende conjugar esa parte de turismo e innovación y en la que pueda construirse como un centro de encuentro de los profesionales del sector turístico, los profesionales del sector de la tecnología y de la informática, para que construyamos allí un caldo de cultivo que nos permita exportar talento. La fórmula de la encomienda de gestión por la que se ha optado permite a los CATS activar su resorte como empresa pública, pero no afrontar las pérdidas que se puedan originar, ya que será el cabildo quien se haga cargo de ellas. La idea es que tengamos en el islo de una actividad rentable por sí misma y que sobre ese beneficio haya un canon incluso del que pueda beneficiarse el propio ayuntamiento o el propio cabildo. Pero en los primeros años donde cuesta más arrancar y donde la previsión económica está prevista de que haya ciertas pérdidas económicas, pues esas deben asumirse desde las administraciones públicas que además tienen líneas de financiación europeas, FEDECAN, DUCI y demás, que permiten financiar esta actividad sin que los centros turísticos vean mermadas sus capacidades económicas. Aún no se tienen los permisos para actuar en los exteriores del espacio como la piscina, pero según Eugenio pronto se conseguirán para actuar en este enclave emblemático.